Habitantes de Arteaga aseguran que una de sus principales actividades económicas se ha visto afectada. En este municipio, la mayoría de sus comunidades viven y sobreviven del turismo. Visitantes de todas partes del país y el mundo llegan a estos paraísos naturales a disfrutar de un día en la sierra. Actividad que según los pobladores de los ejidos de Potrero de Abrego y Nuncio, ha disminuido por las malas condiciones del camino, el cual asusta a los visitantes y evita que regresen. No, pues aquí la gente que ha venido le gusta mucho. Van al salto ahí, como les digo. Pero nomás una vez viene porque el camino está hecho garra. Como que sí vemos que sí está alejándose un poco el turismo. Entonces, y viene a ser a consecuencia de lo mismo. De que como no tenemos buen camino, entonces vienen, hay veces gentes que han venido hasta de Monterrey, y de todas partes vienen. Dicen, oye, este, venemos, se nos poncha una llanta, a veces hasta las dos o las tres llantas, a veces se nos ponchan. Dicen, entonces, pues, ¿a cómo nos va a salir? O sea, aunque quiéramos venir a visitarlos, o aunque quiéramos venir a disfrutar aquí nuestras vacaciones, no podemos venir. Santos Orzúa, comisario ejidal de Potrero de Ábrego, explicó que en años anteriores, cuando el camino estaba en mejores condiciones, cada fin de semana se podía ver a cientos de personas montadas en sus coches o camionetas recorriendo estos caminos, en donde se encuentran comunidades como Jamé, Ciénaga, Potrero de Ábrego y Nuncio, conocidos por su riqueza turística y belleza natural, además de albergar un tesoro oculto que vale la pena destacar, la Cascada del Salto. Este paraíso natural se encuentra cerca del ejido Nuncio, al cual intentamos llegar, pero las condiciones del camino no lo impidieron. Orzúa también nos contó que tienen con esta problemática desde hace años, y a pesar de eso, los habitantes de esta comunidad han sabido sobrevivir, comunicarse, organizarse y reemplazar la actividad turística que los alimentaba por otros ingresos, empleándose en fábricas cercanas o viviendo de sus cosechas, y ellos mismos arreglando el camino. El problema, dice, se complica cuando alguien se enferma o accidenta. No, pues corremos para Saltío, es lo más cerca, para allá, para Saltío. ¿Cómo cuántos tiempos se tardan en salir de aquí si les sale una emergencia? No, pues como dos horas y media por el camino, ¿no? Porque no es lejos, pero desgraciadamente el camino está completamente olvidado. Cuando uno está bien, menos mal, el problema es cuando llega una enfermedad, que vuelvo a repetirle, si no nos moremos de la enfermedad, nos moremos del trasteo. Ahora con la lluvia, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta por ahí, por donde pasaron que hay mucha piedra suelta, mucha piedra caída, que de los barrancos se cayó y está en el camino, está... Hay partes que hasta las tapó, no más que por la misma gente allí las orilló y ya se pudo abrir paso, ¿verdad? Pero sí, sí, sí quisiera, más que nada, a nuestro alcalde, que es la cabecera municipal, que nos pusiera un poquito de atención a este cañón, porque sí, sí carecemos desde el camino y necesitamos el camino. Las más de 200 familias que habitan en estas comunidades se han unido y organizado para mejorar las condiciones del camino, pero explicaron que no son suficientes y siguen esperando el apoyo del alcalde de Arteaga, Ramiro Durán García, pues consideran que la mejora de su camino debe ser prioridad. Sí, sí nos gustaría que nos apoyara el alcalde, que es la cabecera principal de nosotros. Más que nada, yo he estado tratando de comunicarme con él, pero no he tenido la oportunidad de hablar con él, no sé, ya lo he ido a buscar, me dicen que no está y que no viene, en total que no he podido hablar con él. Informo para Enlace 13, Ariane Esquivel.